hola como estamos y allí que se acuerdan de mis queridos simpáticos con nacionales de sergio el guren y mi querido amigo rafael miguel medina pues que creen que su familia ya declaró que no los satina no con se llama satan y semos que son los simpáticos y tiernos querubines que no es como lo pintan tú crees lo que realmente tener a este tipo de políticos que bueno ya le dieron aire de la delegación este benito juárez ya los corrieron por lo que hicieron allá en el simpático brasil ojalá ojalá y si son inocentes que se regresan a este país y hagan todo lo que van a ser pero si son culpables no tienen m pero m por estar manoseando a una mujer ese tipo de cosas creadme que no tiene disculpas por más de que sea el hijo de quien sea ay 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 pero mientras estemos así me calladito me veo más bonito y esperemos que pasa con las noticias bueno ya me voy hoy para tratar de tratar de tratar inocentes o culpables tú que crees tú 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 tú